No sé cuánto pudo por llegar a tu alma Hace malo en tiempos, tú no los notabas Te buscó nueve veces hasta de madrugada No sabe Dios que aquí se daba todo porque te quedara No quieres lastimarse, yo trato de entenderte Aunque me parte el alma hasta Dios Trato de comprenderte, ya sobran las palabras No voy a detenerte Y antes que te vayas déjame desearte buena suerte Cuídate, a donde vayas, sé feliz Yo estaré bien, tú vas a estar mejor sin mí Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si algún día te olvidas de mí Yo seguiré, intentaré sobrevivir Y aún con dolor, sonreiré al verte partir Perdóname, si alguna vez te hice sufrir Comprenderé, si algún día te olvidas de mí Yo sé cuánto pudo por llegar a tu alma Y sabe Dios que te hice sufrir Y sabe Dios que quise darle todo porque te quedara Y sabe Dios que quise darle todo porque te quedara No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Llévame contigo que no aguanto la aflicción Llévame contigo no seas malita y no, no, no Llévame contigo si te vas de vacación Llévame contigo aunque sea de chaperón Llévame contigo que no habrá desolación Con el fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo? Queda un poco de cariño Queda un poco de cariñito Regálame tu amistad Llévame contigo que no aguanto la aflicción Llévame contigo no seas malita y no, no, no Llévame contigo si te vas de vacación Llévame contigo aunque sea de chaperón Llévame contigo a la desolación Con el fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llevame contigo que aguanto la ficción Llevame contigo no seas malita y no, no, no Llevame contigo si te vas de vacación Llevame contigo aunque seas de chaperón Llevame contigo que no habrá desolación Y ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Gracias Los aplausos para David e Iván Están transpirando igual que yo Gracias por ver el video